Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aislinn Derbez desata rumores de nuevo romance por fotos en Instagram de su puesto galán. En marzo pasado, Aislinn Derbez y Mauricio Ockman hicieron pública su separación, la cual se dio en diciembre de 2019. La pareja afirmó que quedaron en los mejores términos y que seguían siendo amigos. Ahora, casi un año después de la ruptura, la actriz desató rumores de un nuevo romance por sus recientes publicaciones en redes sociales. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la hija de Eugenio Derbez celebró el cumpleaños de Jess The Rocks, a quien además de dedicarle una emotiva felicitación, mostró en distintas imágenes. En donde además expresó, «Feliz cumpleaños a este increíble ser humano, muy agradecida por tu amistad real y mágica. Sigue haciendo volar nuestras mentes con sus brillantes ideas durante los próximos 40 años, por favor», señaló la actriz como descripción. Por lo que de inmediato, usuarios de redes sociales y la periodista Nelsi Carrillo destacaron que él podría ser el nuevo galán de la actriz, quien ya había aparecido junto a Jess en un video en vivo de su podcast La Magia del Caos, donde también los llenaron de halagos afirmando que hacían una bonita pareja y que se notaba la gran química que tenían. Y aunque Eisling Derbez y Mauricio Ockman continúan legalmente casados debido a que el proceso de divorcio se ha retrasado por la actual situación sanitaria, pareciera que la bella actriz pudiera estarse dando otra oportunidad al amor. De acuerdo al programa Suelta la Sopa, Jess y Eisling Derbez se conocieron en un centro de meditación que es propiedad de él, y se dice que desde entonces iniciaron una increíble y muy cercana amistad, por lo que de inmediato surgieron rumores de un posible romance entre ellos. Sin embargo, esto se mantiene en tan solo una suposición, pues ninguno de los dos ha hablado al respecto. Pues la última publicación de Jess The Rocks en Instagram compartió una fotografía por su cumpleaños, la cual fue comentada por Eisling Derbez, quien le dedicó unas lindas palabras. «Bienvenido a la mejor década de tu vida. Espero que tengas el mejor cumpleaños de todos. Te lo mereces y te amo profundamente», expresó. Incluso en los comentarios, algunos usuarios manifestaron que ambos hacen muy linda pareja, aunque consideran que aún es demasiado pronto para comenzar una relación, pues aparentemente ella sigue enamorada de Mauricio Ogman. «Bienvenido a la mejor década de tu vida. Si te gustennos de tu vida,